Yo para empezar os quiero proponer un juego, coger un cuadrado como este que tengo yo aquí y ahora sobre este cuadrado vamos a dibujar una serie de puntos. Las cuatro esquinas del cuadrado deben estar entre los puntos que dibujemos pero luego en el interior podemos poner todos los que dibujamos. Entonces yo por ejemplo voy a marcar las cuatro esquinas como hemos dicho y en el interior voy a poner tres puntos más. Así que en total he puesto siete puntos. Ahora vamos a unir algunos de estos puntos con segmentos, con aristas. No hace falta unirlos todos con todos sino otra vez solo los que queráis. Los bordecitos del cuadrado por supuesto van a estar también y luego en el interior podemos añadir los que queramos. Así que yo por ejemplo voy a poner, pues además de los cuatro del borde, uno por aquí, por aquí y por aquí. O sea que en total he puesto pues cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Once aristas. Apuntamos por aquí también. Y ahora vamos a contar en cuántos trozos se ha quedado dividido nuestro cuadrado, que es lo que vamos a llamar las caras. ¿Vale? Entonces nuestro cuadrado ahora tiene una cara interior que sería el triangulito del centro, dos, tres, cuatro y cinco. Se ha quedado dividido en cinco caras. Entonces, vale. Pues si vosotros lo hacéis, como podéis elegir el número de puntos que queráis y poner las aristas que queráis, pues obviamente estos números de aquí os van a salir diferentes. Pero lo que siempre sale igual es que si sumamos el número de puntos, le restamos el número de aristas y le sumamos otra vez el número de caras, siempre nos sale uno. Lo hagáis donde lo hagáis. Y eso no vale solo para el cuadrado, sino que si lo hiciéramos también, por ejemplo, en un hexágono, y volviéramos a pintar los puntos de los vértices y los vértices en el interior que quisierais, los unierais con aristas y contarais también las caras, pues esa cuenta de antes, el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras, volvería a salir uno otra vez. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que siempre sale uno? Bueno, pues en las figuras planas, en los polígonos planos sí, pero si nos pasamos a cosas de entre dimensiones, como por ejemplo esta esfera que tengo aquí, pues vamos a ver qué sale. Entonces, vamos a marcar unos puntos en la esfera, ¿vale? Yo lo voy a marcar con alfileres. Uno por aquí, otro por aquí, tres, cuatro y venga, otro más. Cinco, aquí por ejemplo. ¿Vale? Y ahora voy a unir algunos de estos puntos con dominio, que serían las aristas. ¿Vale? A ver. Por ejemplo, vamos a unir este con... A ver si llega... Sí. Esta sería una arista, ¿vale? Ahora... Por aquí, por ejemplo. De aquí a aquí vamos a poner otra. De aquí a aquí vamos a poner otra. Vamos a poner otra más por aquí, así formamos un triangulito pequeño por aquí. Y aquí otra más. ¿Y qué más? Pues vamos a poner otra más por aquí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si ahora volvemos a hacer la misma cuenta de antes y contamos el número de puntos que nosotros habíamos puesto... Yo había puesto uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora contamos el número de aristas con las que hemos unido esos puntos, que serían una, dos, tres, cuatro, cinco y esta de aquí abajo, seis. Y ahora contamos el número de caras, es decir, en cuántas regiones ha quedado dividida nuestra pelota. Pues tenemos este triangulito de aquí, uno, este grande, que sería toda esta parte de aquí, dos, y por aquí atrás, toda la parte de atrás, serían tres. Si hacemos otra vez la cuenta del número de vértices menos el número de aristas más el número de caras, en esta ocasión nos va a salir dos. Y eso va a pasar no solo con la esfera, sino con cualquier superficie que sea parecida a una esfera. En el sentido de que si en vez de una esfera perfectamente redonda como esta, pues es un poquito más alargada, como un balón de rugby. O si tiene algún bollo, porque esté deformada, pues la cuenta va a seguir siendo igual. Pues a este número que aparece cuando hacemos el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras, es lo que se conoce como la característica de Euler, que fue descubierta por Euler hace ya bastante años. Y entonces, como hemos visto, la característica de Euler de los polígonos y las figuras planas es uno. La característica de Euler de la esfera es dos. Y no solo de la esfera, sino de cualquier figura que se obtenga deformando un poco la esfera, como puede ser un balón de rugby, pero también podría ser cualquier poliéster, un cubo o un paralolepípedo como este, o un prisma, cualquiera de esas figuras se pueden obtener deformando una esfera, como si la esfera estuviera hecha de plastilina. Y entonces también van a tener la misma característica de Euler. ¿Qué figuras tienen características de Euler distintas? Pues, por ejemplo, lo que los matemáticos llamamos un toro, que en realidad es la figura del donut, que tiene un agujero en medio. Pues, por culpa de ese agujero, la característica de Euler del toro, del donut, es igual a cero, es diferente. Y estas propiedades que no dependen de si deformamos un objeto, si lo alargamos o si lo abollamos, son lo que en matemáticas se llaman propiedades topológicas. La topología es la rama de las matemáticas que estudia esas propiedades que no varían si deformamos el objeto. Aquí en el IMUS hay grupos que estudian, que trabajan en muchos temas relacionados con la topología, como puede ser la teoría de nudo, pero también la topología es importante fuera de las matemáticas. Por ejemplo, el Premio Nobel de Física de 2016 se concedió a unos investigadores que utilizaron la topología para estudiar las propiedades eléctricas y magnéticas de materiales que estaban hechos en láminas muy finitas. Y también se podrían utilizar para transportar información en el futuro y podrían ser importantes para la construcción de ordenadores cuánticos. ¡Suscríbete al canal!